¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías de nuevo y hoy estaremos hablando del personaje de Cantú en Buscando a Frida. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas, el personaje de Cantú es uno de los personajes más queridos de la serie de Buscando a Frida. Me doy cuenta que muchos, que muchos de ustedes se identifican con la historia de Cantú. Creo que todos en alguna vez de nuestra vida nos hemos enamorado de la persona equivocada que no nos valora. Por eso creo que muchos, muchos entienden el personaje de Cantú. Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasará con el personaje de Cantú? ¿Será que Cantú se quedará con el inspector Cabrera o Cantú se rendirá? Pues les cuento que creo que todos sabemos que Cabrera sigue enamorado de Marcela. Entonces, Cantú no debería quedarse con alguien que está enamorado de otra persona. Y esto es lo que pasará. Cantú no se quedará con el inspector Cabrera. Ya que el inspector Cabrera terminará para siempre con Cantú. Así que probablemente Cantú superará todo y terminará olvidando al inspector Cabrera. Así que ya saben que Cantú no se quedará con Cabrera. Ya que Cabrera le romperá el corazón a ella, pero ella superará todo. Déjalo en los comentarios qué te parece el personaje de Cantú. ¿Crees que Cabrera debería valorar más a Cantú? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!